Ehh... Aaaaaaah... Por aquí... ¿Esto va a tener una bomba? Buen... Por favor, no te late... ¿Pero he choqué? Ah, ah, ah... Juju... Hey! Te voy a matar! Vale... Robable... Y el pavo que me vi al principio... En plan... Eh... Todo está bien... Vale... Ahora solo me faltaría... ¡Ya que estoy! Vale... A ver... ¿Sabes que ha cambiado de frase? Eh... Ahora ya no dice... Te eches un lot... Ahora... Me ha dicho... Un fornite... Claro... Como está en el episodio 1... Si me hubiese enterado... Que era hoy... A lo mejor me lo hubiese instalado... Solo por la broma... Porque yo... Eh... Porque yo fui de los gilipollas... Que se compró el juego... Cuando el... Cuando el Battle Royale no existía... Entonces cuando sacaron el Battle Royale... Yo fui de los primeros en jugarlo... Solo por la broma... Lo... Lo hubiese hecho... Si... Si... Pero... Me... Me... Me enteré... Ya en directo... Dije... Si no me gusta un juego... Te juro... Pero... ¿No? ¿Dos días? Si... ¿Dónde caemos gente? ¿Dónde caemos gente? Piso picado... Y ya está... Tú... Ya está... Te lo ganas... Te lo ganas... ¿Dónde caemos gente? Piso picado... Ya está... ¿Dónde caemos gente? Yo qué sé... Me prefiero salir a la calle... Me prefiero tener vida social... Se va a pegar cosas... Eso no existe... ¿El qué? ¿Cuál de las otras cosas? Me estaba riendo... Mientras decía... Las siguientes dos... Así que... Solamente escuché vida social... Vaya... ¿Qué... ¿Qué eran las siguientes dos? Te quedaré con la duda... Nooo... Vale... No... Espérate... Qué broma, ¿no? Pelo de socorro... A ver... Eh... Vale... 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 La misma actividad... La persona. Vale, ahora mi Johnny Hay que ir terminando serios, por favor ¿Sabes que todavía me piden La IP del servidor Individual O sea, de mi partida individual Hay gente que ve Que estoy solo, no hablo con nadie No aparece Nada alrededor de un lobby Y me dicen Oye, me pasa la IP A ver, yo te paso Si quieres el paquete de mods Dejalo, es que Ellos solo tienen ilusión La próxima vez que me pidan eso Me voy a inventar una IP Le pasas la IP de su casa Y ya está Así es como suena Obviamente Decir una IP Bueno, bueno sale IP Me pica el hombro Ya no me pica el hombro Ahora me duele el hombro Ah Ah Bru Hostia puta, me he roto Vale Mi somalita Le duele el hombro Y agua llora Madre mía Mira que no me da tirichar Los sonidos tirgantes Me da tirichar los huesos Un hueso de pollo Y de repente No, digo De golpeo de huesos Yo que cada vez que me muevo Suena, ¿sabes? El amor duele Vale Bueno gente Si me lo pides así No sé No seré yo quien te diga que no Joder Quiero decir Emilia Ay, ¿está yo, Relu? ¿Vale? ¿Con qué tengo que hablar? Hola Hay que ser muy valiente O muy ignorante Para volver aquí Nefertari ¿Verdad? Mil bendiciones Se quedan cortas Maldito Noquet y Adet Esa era la esposa de Rudjek ¿Acaso esperabas otra cosa? Ven por aquí Y trae contigo Tus mil bendiciones Las necesitarás Me toco de esto Lo lamento por ella Rodjek es el que mata Al principio Yo Vale Ya, ya Ese era el contexto Vale Lo pensé Digo Seguramente habrá matado a su marido Lo supuse De verdad Bueno Pues vale No te digo más contestas Es que no puede ser Pero había que hacerlo Tienes buen aspecto Mucho mejor que la última vez ¿Se te da mejor? ¿Matar ahora? Rudjek solo ha sido el principio Sí De tu caza La garza ¿A dónde me llevas? A hacer las paces Con Anubis ¿A hacer las paces? No sé de qué me estás hablando Claro ¿Cómo lo vas a saber? ¿Te fuiste nada más despertar? Como sabrás Todo un natrón de Egipto Se extrae aquí La mayoría se envía a Memphis Para cubrir con él a los muertos Ok Sí Mírame Todos No Tú lo estás bien Ah, sí ¿Qué pica de la... 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 Tiene otros usos? Seguro que funciona Seguro que funciona ¡Hala! Apañado Básicamente debe estar en el suelo Lo ha sentado Ya está ¿Por qué está tan afligido tu pueblo? Porque Anubis está disgustado Desde que te fuiste Las antorchas de sus altares Están apagando No estamos protegidos ¿De qué? ¿De la ira de Anubis? Sea lo que sea Hemos sufrido graves heridas Tratando de reavivarlas Hay quien ha desaparecido Es evidente que Anubis Te reclama a ti Y a nadie más que a ti Seguro Lo típico de que un dios Te quiera solo a ti Perdón Me ha mirado feo No lo entendería La persona Chichoy Y enseñaré las antorchas Y acabaré con esta maldición O lo que quiera que sea Harás muy bien Si aspiras a complacer a Anubis Y a obtener mi perdón Sufia Lleva algo de olíbano A los hombres de la piscina Ándate con cuidado Ya sabes Ok Hay tres altares Uno al sur Otro en lo alto De un pozo natural Y otro dentro De la pirámide acodada Ya sabes Cómo se llega a ese Qué dramas Esto al mundo Que solamente Me carga un pavo Y no, ¿verdad? ¿Hey? No viene al caso Pero bueno Me ha salido en Twitter Una cosa Aprovechando que esta misión Es literalmente Ve aquí Hace esto Ve aquí Hace esto Ve aquí Hace esto ¿Sabes? Aprovecha y te digo esto. El tuit citaba así, ¿vale? Y no va en broma. Sicario asesina a una persona a tiros. Y perdona vida a dos personas. Bien. Y venía con vídeo. Y digo... Uy. Esto es Twitter. En Twitter... No será la primera vez ni la última que vea... Muertes. Literalmente. Muertes. Y digo... Pero me pongo a ver comentarios. Y todos los comentarios eran como... Yo. Y me pongo a ver el vídeo. Porque digo... Porque todo el mundo aplaude. Porque todo el mundo era como... Se lo merecía. No sé qué. No sé cuánto. Empieza el vídeo... ¿No? Y es... Un pavo en un cajero... Y dos pavos esperando al del cajero. ¿Vale? Y de repente llega un tío con un casco de moto. Me parece el tuyo. Me parece el tuyo. De repente... Pero no lo digas. No. Se pone así... Con una pistola. ¿Vale? El pavo se da media vuelta... Pero súper tranquilo. Y dice... Señor... No me acuerdo el nombre. Buenas noches. Y hace... Cuando está en el suelo lo hace... Y se van dando. Antes... Antes de... De hacer esto... Le hice a los dos pavos. Esto no va con vosotros. Fuera. ¿Esto es una película o qué? Pues no. Yo también pensaba que estaba fingido. Hasta que lo miré en Google. Y no eran fingido. ¿La gente se cree que es Bones, tío? No. Era un sicario. Real. Le pagaron para matar a una persona. Mató a la persona. Y al inocente lo dejó. Claro. Luego miras quién es a quien mató. Y te das cuenta de que tenía trata de personas. Era un narco. Vendía armamento ilegal a grupos terroristas. Y dices... Pues ahora entiendo los aplausos. Lo iba a hacer en un simulador. Total. Por aquí debería haber una antorcha de Anubis. La antorcha se ha caído. O no. ¿Dónde estará el cuenco? Ahí está el cuenco. Se tuvo que haber caído de la repisa cuando tiraron la antorcha. ¿El cuenco, tío? Sí. Lo importante era el cuenco. Bueno, vale. Ya no me he enterado todo con la pava. Da igual. Impresionante. Hostia, también te voy a decir. Se ha hostió bien, ¿eh? O sea... Se hostió bien, ¿eh? No sé cómo funciona la física de esta caída, pero... Pero bueno... Ahí va la que... Bueno, bueno. Oh, no. ¿Amuletos? Un muleto. Así valdría. Ahora solo tengo que encenderla. Pues lo entiendes. Guardián de la Duat. Bendito sea tu nombre. Seguro que haciendo eso nada saldrá mal, ¿vale? En una de estas hago... A ver. ¿Qué boca? No es tan fuerte. No. Au. Au. ¿Qué? No, no. Lo que yo quería hacer... Era esto. ¿Por qué no arde? Buena, buena. No, no. Y tan buena. Y tan buena. Hostia puta. Pero esto sí. Se ha quedado pegado. ¿Vale? Vale. Bueno, pues lo que te he estado diciendo. Con la serie que terminamos ayer. Ahora solamente me quedan dos series por terminar. ¿Esta? 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 ¿Y Skyrim? Que Skyrim yo creo que lo terminaremos ya en 2024 o así. ¿Es el 2024 o qué? ¿Por qué? Un altar. Aquí estará una de las antorchas. Ah, pero se están muertas. Parece roca manchada de sangre. Colgada por alguien. No, pero abre. ¡Uh! La verdad es que... ¿Sabéis que la dejen hace en Batangalpina? No, no lo sabía. Pues ya no lo sabes. Amuletos de Anubis. Alguien los puso aquí. ¿Por qué? Enciende. Guardián de la Duat. Bendito sea tu nombre. Esto no ha sido cosa fácil. ¿Habrá otras fuerzas en juego? A ver. Esto no ha sido cosa fácil. ¿Cómo que no, hijo de puta? Estaban todos muertos. Solo quedaba un rezagazo. Qué bonito se ve el puto juego. Son malos. Sí. Sí. ¡Uh! El caballo nuevo, tío. Que pensaba que iba a ir al caballo. De hecho, estoy intentando ir al caballo. ¡Hue! Haber estudiado. Este es suyo antes. ¿Qué? La cámara por un momento se ha vuelto loca. ¿Para qué rodear? ¿Eh? ¿Cómo que rodear? ¿Para qué rodear? No, no, no. Vamos, 40 metros de largo de esto no tiene, al menos. ¿Por qué tiene más? ¡Iine!